¡Suscríbete al canal! Inició en el boulevard el primer desfile del Carnaval de Veracruz 2015 en su edición número 91. En una tarde fresca, con condiciones climatológicas favorables, arrancó el primer paseo. Baja un operativo logístico en el que participaron autoridades municipales, estatales y federales, hermosos vestuarios multicolores con bordados de chaquira y lentejuelas, engalanaron los estilizados cuerpos de las bailarinas de los carros alegóricos, como cada año. Abrieron las bastoneras de Susi, la banda de la tercera zona naval, para dar paso al carro alegórico de la reina del carnaval, Dalín I, acompañada de las princesas, quienes lucieron majestuosos vestuarios. En el desfile, participaron 45 carros alegóricos con 55 comparsas, ya que se redujo el contingente para darle agilidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Mi pulso es la tela al son de una misma canción Las calles llenas de gente, luz y color Mi fiesta tiene este swing que ya se pega a ti Con baile, risas y fiesta quiero verte feliz Con mi ritmo Gracias por ver el video